¿Qué es la gestión de las personas en el sector público? La iniciativa es muy interesante porque parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, docentes, alumnos, graduados y personas con mucha experiencia en gestión de las personas en el sector público que hemos presentado y que hemos encarado en el ámbito del Departamento de Economía y Administración. En esta jornada, que cuenta con el apoyo muy importante de la licenciatura en Administración del Departamento y que también cuenta con el apoyo fundamental del Departamento y de todos los claustros del Departamento, pretendemos precisamente aportar conocimiento y producir un debate tan necesario que permita mejorar la vinculación entre la gestión de las personas, entre las personas que se encargan de llevar adelante los procesos de selección, de remuneración, de capacitación en los organismos del sector público, y la academia, el lugar, la institución de nuestro país que tiene la misión fundamental de producir y hacer circular el conocimiento. En ese sentido, nos parece que es una experiencia que tiene muchas posibilidades de ser desarrolladas, tiene mucha potencialidad de crecer, y entendemos que hay una articulación ahí muy interesante. También es interesante señalar que hace poquitos días se realizó un congreso en la ciudad de Quito, a la cual asistimos algunos de los que vamos a participar de esta jornada. Este congreso fue el congreso del CLAD, que es el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es un organismo multilateral integrado por todos los gobiernos de Iberoamérica, y que precisamente pretende, hace muchos años, mejorar la articulación entre el sistema universitario y la gestión de las personas y la gestión pública, y que además tiene por misión fundamental producir mejoras teóricas, técnicas, estratégicas, en la gestión de los gobiernos, tendientes a que los estados puedan tener ejecución de sus políticas con mayor efectividad, y que cada día los países de Iberoamérica puedan resolver y satisfacer las demandas de los ciudadanos, y asegurar los mayores derechos que cada día va demandando la ciudadanía. Por lo cual, entendemos que va a ser una experiencia muy interesante, que dará lugar a sucesivos encuentros de articulación entre la comunidad académica de esta universidad y la gestión pública de la Argentina. Realmente, para el Ministerio de Trabajo, el Congreso del CLAD es un momento importante, y todos los años ha ido incrementando su participación. Primero, como asistente, y luego con paneles, realmente creo que han ido permitiéndonos mostrar también la tarea y, en alguna medida, el conjunto de objetivos que el Ministerio se ha ido planteando y ha ido desarrollando. En realidad, el CLAD para nosotros es, en alguna medida, la posibilidad de intercambiar, y esto que vos decís, a ver, frente a otros organismos o frente a otros países, cómo creemos que está nuestra tarea de la mejora y de la calidad de nuestros recursos. Yo, ¿sabés qué? Me gustaría plantearte por ahí, en un minuto o en dos minutos, qué es lo que veo desde el primer CLAD al que asistí, y frente a este, ya pasaron 10 años, al primero que fui, creo que fue el de Santiago de Chile, en el 2004, y este último en la ciudad de Quito, en Ecuador, que también es bueno decirlo, tuvo una organización impecable. ¿Sí? Tuvo... no porque otros no hayan estado, sino que creo que se va superando año a año en la calidad de los participantes, en la calidad de la exposición, en la organización, en la logística propiamente. Pero decía, comparativamente, desde ese primer CLAD, en realidad ya se viene realizando por vez número 19, o sea que los últimos 10 años, desde el 2004, yo creo que en mi primera asistencia lo que veía era países de Latinoamérica tratando de encaminar un discurso, ¿sí? Tratando de ver hacia dónde se iba, con muchas diferencias, por supuesto. En ese momento, Chile planteaba sus problemas con los contratados, o los contratas, como le dicen ellos. Nosotros, desde acá, también teníamos una situación muy similar en ese momento. Y por ahí los que despegaban un poquito eran Brasil y, en alguna medida, España. Y hoy vemos otro CLAD. Hoy vemos a una Colombia muy comprometida con lo que es el sector público, con lo que es el empleo público. Vemos a Ecuador muy firme en sus convicciones del servicio al ciudadano. Vemos mucha temática de transparencia, de gobierno electrónico, de calidad en el servicio. Bueno, y en alguna medida es lo que nosotros fuimos a presentar, ¿no? De plantearnos realmente qué servicio queremos dar al ciudadano como organismo público. Y a partir de qué servicio queremos dar, ¿con quién lo vamos a dar? Claramente, creo yo, que la dicotomía de un Estado al servicio de la ciudadanía o un Estado que solamente regula muy pocas cosas y, en todo caso, es un ente regulador, y nada más que eso, como ha sucedido en otras décadas, queda muy clara cuando uno se da cuenta que Latinoamérica está en camino de decir, bueno, queremos un Estado mucho más presente en el servicio al ciudadano. En nuestro caso particular, en esta oportunidad, hemos presentado lo que es el sistema de capacitación del Ministerio de Trabajo. Como vos sabés, el Ministerio de Trabajo tiene prácticamente 70 oficinas en todo el territorio de la Nación y eso nos representa un desafío muy importante a la hora de lo que es formar, capacitar, hacer los cursos de inducción, para lo cual también nos valemos mucho del sistema que tenemos de la red con universidades nacionales. De hecho, la Universidad Nacional de Quilme es una de ellas y estamos tremendamente satisfechos de los prácticamente 50 convenios que tenemos con las universidades nacionales. Esto, bueno, fuimos a mostrarlo, a exponerlo, también expusimos sobre lo que creemos nosotros es uno de los grandes logros de esta gestión, que es haber podido consolidar nuestra planta permanente en términos presupuestarios y a partir de eso poder comenzar con los concursos. El Ministerio de Trabajo está ya por tercera vez concursando, estamos concursando en este momento el cargo número 1.200 y estamos cerrando el año con el descongelamiento de 1.800 cargos más. Y esto representa todo un desafío, pero en realidad lo que representa más que nada es toda una política de recursos humanos que creo yo que ha sabido delinear muy bien nuestro Ministro, el Doctor Tomada, y a partir de eso hacernos fuerte y en pensar realmente qué tipo de empleados queremos. Queremos empleados que valoren al Ministerio, que quieran quedarse y quieran crecer en el Ministerio. Y sabemos que eso se puede hacer siempre y cuando uno al empleado lo retiene, lo retiene con una buena carrera administrativa, lo retiene con valores importantes y también en alguna medida con ese sentido social que se transmite desde el Ministerio de Trabajo. Nosotros somos un Ministerio que tenemos claro que lo que atendemos son problemas, que lo que atendemos es al desempleado que busca trabajo o que sirve al trabajador, que teniendo trabajo está en problemas. O sea, nada divertido, es todo problemático y eso nos genera a nosotros un sentido social muy importante. Sabemos que la movilización va a estar presente, que el conflicto es una de las cosas que tenemos que trabajar y que mientras demos un mejor servicio vamos a poder ir mejorando muchas de las cuestiones que a nuestro país todavía lo aquejan o a nosotros todavía nos preocupa porque si bien es cierto que se han reducido muchos índices negativos y han crecido los índices positivos, sabemos que estamos en un camino todavía que no satisface a las expectativas de un gobierno que ha dado pruebas de que lo que quiere es hacerse cargo y hacerse cargo significa estar más presente, dar mejores cosas, dar mejor servicio, producir mejor para que en alguna medida se pueda lograr ese bienestar que se plantea desde lo más alto del Poder Ejecutivo. Así que bueno, en alguna medida es el desafío diario que tenemos en nuestro organismo, en el Ministerio de Trabajo. El tema de la innovación y sobre todo la innovación en la gestión de recursos humanos tiene como ejemplos muy buenos a rescatar en varios lugares de la Administración Pública Nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales. El problema que tenemos en la Argentina, como en otros temas, como pueden ser la evaluación o la gestión de la calidad, es que no están sistematizados y hay serios problemas de articulación y de institucionalización de esas figuras. Entonces no hay un sistema de gestión de la innovación. Hay buenos ejemplos que a veces podrían ser replicables porque las condiciones dan, pero que muchas veces por celos o por otras cuestiones no se repiten en otros lugares. Yo creo que hay dos caminos que para mí son fundamentales. La primera es mejorar todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, sobre gestión de la innovación y sobre gestión de recursos humanos. Y el otro camino es el de pensar en este tema como los premios, que son un incentivo importante para que los organismos públicos se puedan autoevaluar y para que tomen medidas que tienen que ver con la innovación, que creo que no tiene que ver tanto con la voluntad de las administraciones, sino que cada vez más va a ser una necesidad porque las políticas tienen causalidades complejas hoy en día y la ciudadanía exige cada vez que los gobiernos den mejores servicios, que los estados den mejores servicios. Creo que una de las cuestiones que nos está faltando a nivel por ahí más de pago chico tiene que ver con poder fijar criterios de trabajo uniforme hacia toda la Administración Pública Nacional porque lo cierto es que hay algunas cuestiones que las resolvemos de una forma absolutamente disimil en función del organismo en el que estemos. Eso por un lado. Por otro lado, haciendo un raconto de los últimos años, por lo menos los que me ha tocado conducir distintas unidades organizativas a cargo de personal, lo que diría es que hubo distintas acciones fundamentalmente delineadas en el marco de este proceso político que tuvieron que ver con regularizar situaciones contractuales que escapaban a lo que es una relación de empleo público. Cuando empecé, los primeros pasos que daban el Estado, proliferaban toda una serie de contrataciones donde lo que había era una locación de servicio, figura del monotributo, terceras entidades, etcétera, etcétera. Esto redundaba en que gran parte de los trabajadores del Estado, porque en definitiva cumplían las mismas tareas que los compañeros de trabajo que sí estaban en el marco de una relación en blanco, digamos, para llamarla de alguna manera, no gozaban de todos los beneficios y derechos que supone una relación con aportes, obra social, vacaciones, etcétera, etcétera. Creo en ese sentido sí que hubo una toma de conciencia de la mano de lo que fueron las distintas políticas implementadas en términos de, por lo menos, resolver en parte, y después esto un poco lo plantearemos en la ronda de debates, en parte la situación de ese personal que estaba enmarcado en una relación contractual, pero que suponía una locación de servicios. Esto creo que es un aspecto muy importante. Hubo también cuestiones relativas a la sistematización, a distintos circuitos que de alguna manera intentaron, me parece que en una etapa que no llegó a desarrollarse del todo, fijar desde el órgano rector. Pero sí creo que, si bien hemos avanzado en la regularización de estas situaciones, esto nos coloca ante un nuevo desafío que tiene que ver con cómo logramos que, frente a dos trabajadores que realizan las mismas tareas, los llevemos a un marco de igualdad de derechos. En mi caso particular, al haber pasado por distintos organismos, viví distintas transiciones, y entonces me permitió conocer distintas autoridades políticas, donde el ejemplo de trabajo, es un ejemplo que todos invocamos en cierto sentido, porque tiene que ver con que la gente pueda pasar a la planta permanente, muchas tareas relacionadas con la capacitación, con la incorporación de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una voluntad política clara en términos de lo que es el cumplimiento de la normativa laboral, pero lo cierto es que en otras jurisdicciones y funcionarios que fueron pasando, algunos están, otros se fueron yendo, por ahí nos cuesta a nosotros desde Recursos Humanos empapar a ese funcionario en la importancia de ciertas temáticas que redundan directamente en las características de la relación laboral de los trabajadores del Ministerio, de que se trate, o de la Secretaría de que se trate, pero también redundan en el producido final de ese Ministerio, esa jurisdicción o esa Secretaría. Fui convocado para participar en el proyecto de investigación en la gestión de gestión de personas en la Administración Pública, en calidad de graduado. Me recibí el año pasado como licenciado en Administración de esta excelente casa, a la cual estoy sumamente agradecido. Y en el marco del proyecto, me presenté bajo la dirección del director Daniel Fiman, a una beca en la cual la gané y fui primero. En el proyecto, mi principal tarea como investigador en este momento es, valga la redundancia, investigar en todos los... Armamos una base de datos y estamos investigando en todos los repositorios que hay a nivel nacional, en Administración Pública Nacional, Administración Pública Provincial y Municipal, como así también en ONG y en universidades, de premiación a la premiación o investigación a lo que es la innovación y buenas prácticas en la Administración Pública. Esa base de datos nos va a servir para tener un panorama de las distintas prácticas innovadoras que se están llevando a cabo y cuáles de estas están siendo premiadas. En base a eso sacaremos nuestras conclusiones, que esto va a ser la primera etapa del proyecto que estaría culminando el año próximo. Así que, bueno, estoy muy agradecido por la convocatoria, muy agradecido de estar acá y muy agradecido a la Universidad Nacional de Quilmes que me permite participar en este espacio y que cumplió un sueño muy importante en mi vida. Así que, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.